Sandoná es territorio de paz, un agradecimiento a todos los funcionarios de la alcaldía que han hecho posible para que estos eventos se hagan. Sandonáños, hoy disfruten de estos carnavales, hoy rematamos desde mañana trabajar, trabajar y trabajar. Tenemos que decirles, se merecen lo mejor, tienen que hacerlo, vamos a seguir adelante y el compromiso, los próximos carnavales serán mejores. Un aplauso para todos los sandonáños, muchas gracias.